qué tal cómo estás llegó la segunda de las familias los índices de endeudamiento o los índices de solvencia o uno o el otro si tenés ganas de ver los dos mira los dos pero en definitiva los dos te muestran lo mismo cómo se financia una compañía de eso se ocupan los índices que vamos a ver a continuación estamos entonces con los índices de endeudamiento y dos definiciones algebraicas para el índice de endeudamiento más conocido más famoso el índice de endeudamiento total una pasivo sobre activo otra pasivo sobre patrimonio neto vos me dirás pero cuál de las dos es la correcta los dos o las dos según qué libro estés mirando hagamos el cálculo según la empresa que estamos con la que estamos caminando esa de activo 100 pasivo 70 y patrimonio neto 30 el índice de endeudamiento total según la primera variante sería 70 dividido 100 pesos dividido pesos 0 7 o 70 por ciento según la segunda de las variantes 70 dividido 32 33 me dan dos informaciones sobre lo mismo pero presentadas de distinta manera en el primer caso por cada peso que la empresa tiene en total los activos cuánto se financia vía deuda vía terceros y en el segundo caso cuántos pesos de deuda hay por cada peso de origen propio ahí tenés el más común el más importante de los índices de endeudamiento yo te hablaba también de los índices de solvencia y te decían muestran lo mismo el índice de solvencia equivalente a este sería o lo podríamos definir como patrimonio neto sobre activo y que me daría 0 30 porque es el 0 70 es el 1 menos el 0 70 ya que está mostrando exactamente lo mismo porque es importante saber cuánta deuda cuánto financiamiento de terceros o cuánto financiamiento propio tiene una compañía porque mucha deuda puede significar riesgo digamos te da una idea de hasta cuánto se puede perder de hasta cuánto se pueden desvalorizar los activos o perder por la ganancia de la empresa hasta que la empresa llegue a una situación de crisis toma un ejemplo sencillo en un crédito hipotecario nunca te deberían prestar el 100% del dinero porque si la empresa tiene un crédito de 100 por un activo que vale 100 en cuanto el activo la empresa el banco en cuanto el activo pierde valor el banco ya no puede recuperar el total de lo que prestó y vos me dirás la deuda es mala palabra no de ninguna manera y por qué tiene mala fama la deuda pensar en el término inglés de y escribir lo al revés una t y bed tu bed te acuestan esa era la mirada que tenían algunos esa fue la interpretación que algunos tuvieron sobre este término y que hace que la deuda para muchos sea mala palabra hasta ahora no te lo hablan hasta ahora no te lo habían explicado para eso está finanzas con si el banco tuviera que decidir sólo mirando los indicadores de endeudamiento que querría ver endeudamiento bajo porque es menos riesgo pero acordate otra vez nunca se decide mirando un solo indicador y ten en cuenta que hay que comparar siempre a las empresas del mismo sector los bancos por ejemplo suelen tener todos índices de endeudamiento alto tienen mucho financiamiento compasivo porque trabajan básicamente con recursos ajenos y aquellas empresas que no tienen activos físicos que no tienen bienes de uso se manejan en general con muy poca deuda porque porque el que pone dinero en esa compañía dice si corro riesgo de que no me paguen no le presto en todo caso si me interesa el negocio me voy como socio me voy como aporte de capital así que esas empresas las de las que básicamente las podemos entender como una idea y sin activos físicos importantes suelen ser 100% patrimonio neto o como decimos nosotros full equity hay una familia que está golpeando la puerta son los índices de rentabilidad que llegan en el próximo vídeo no